y estamos aquí con los titanes en la lucha está con los titanes no se han activado a los titanes dice que se los lleva de aquí y al resto de robots que son funcionales y vamos a ver por qué nos va a tocar ahora huir del titán ya tuvimos una de éstas y ahora vamos a tener otra parte 11 que buen comienzo 11-3 una amenaza gigante es que la la manera en la que me ha reventado me parece brutal aquí parece que hubiese algo parecía que había algo por ahí vale he vuelto porque parecía que había algo no veis que parece que hay algo ahí bueno parece que hay algo ahí no parece que se pueda llegar así que vamos a pasar completamente joder como hemos empezado con esto no hemos empezado como hemos empezado tío a tope vale a ver por aquí por aquí vamos a tener no es un hueco esto parecía un hueco para un cofre tenemos tres cofres en este nivel vale ojo cuidado ojo cuidado si si de eso me he dado cuenta he esquivado he esquivado tío pero es que tienes que esquivar rapidísimo tío esto es por jugar es difícil vale si jugase fácil sería mucho más fácil es que yo he esquivado hacia la izquierda pero como las cajas todavía no estaban del todo destruidas no he conseguido pasar es tan fácil como venirme aquí ahí estaba cruzando demasiado la pierna este tío vale es que tengo que ir destruyendo yo el camino entonces claro pues no es fácil del todo a ver vamos a reventar a toda esta gente vale fuera fuera no sé con qué me están golpeando pero me están golpeando por aquí tiene que haber algo seguro no es por aquí cofres del tesoro bueno tengo el detector tengo el detector se activaría es que de hecho se activa es que de hecho se activa porque claro porque está aquí el hueco ya 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 me extrañaba a mí tenía toda la pinta de que aquí iba a haber un cofre y efectivamente lo que tenemos aquí es una reliquia de rubí vale muy bien reliquia de rubí la otra es una reliquia de rubí también solo nos quedan 5 ya solo nos quedan ya 5 para conseguir el nac de rubí y después de eso ya solo quedarían esmeralda y topacio bueno vamos a reventar a esa gente hola que tal me vais a caer gracias y ojo porque ataca el titán de nuevo está mirando para allá estaba mirando al edificio donde yo estaba antes pero estaba destruyendo lo que yo tenía ahí delante vale vale tendría que haberme hecho pequeño y ahí he intentado esquivar y no he podido esquivar porque me he tocado con el muro vaya tengo que estar atento a lo que me dice vale aquí tengo que esquivar bueno me he hecho pequeño y ha servido vale ahora si me ha dejado subir pues ahora creo que estaba igual que antes antes no me había dejado no te dejes ninguna oh reliquias venido a mi venido a mi nadie de 10 metros vale ya con esto igual igual le hacemos un poco la competencia al titán eh hay un secreto por aquí donde está por aquí en la esquina que no se ve no está más tirando para acá a ver vamos a destruir todo esto que igual está detrás de algo eh no 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 dime que me dejas estar aquí eh dime que me dejas vale gracias esto no se destruye no esto no se destruye y esto no es un hueco para entrar vale pues hay que subir por aquí arriba quizás si hay que subir por aquí arriba vale está la música de tensión y todo eso pero dejadme dejadme que coja yo aquí el cofre dejadme que coja el cofre y ahora seguimos con música de tensión aquí con el titán a tope hola que me traes otra reliquia de rubia y nada pues cuatro ya solo quedan cuatro llevamos 16 de esmeralda y de topacio no se cuantas llevamos pero no muchas vale nada que de 10 metros eh esto ya ojo eh esto ya ojo y aún así me siguen golpeando los inútiles estos de los monjes vale ya los robots estos de estatura media digamos ya no son rival ya no hacen absolutamente nada contra nosotros y eso me agrada voy a golpear a estos y golpear a estos me me contará para el combo no lo sé lo que sí sé es que tenemos para hacer una mejora seis puntos eh vale la siguiente mejora que íbamos a hacer era aumentar el tiempo de aturdimiento de el boomerang así que ahí va vale aumentado el tiempo de aturdimiento perfecto y ahora vamos a tener un uno contra uno contra el titán no lo sé el titán sigue siendo mucho más grande eh ojo pues el titán es bastante bastante grande eh pero nada parece bastante bastante fuerte Ahora me toca seguir a mi Al titán Pues muy bien A ver, podré ¿En serio me he golpeado, tío? Mira, a esta gente se les puede Enganchar con el boomerang Pero claro, tienes que ser de un gran tamaño Para conseguir eso Entonces yo creo que a todos los enemigos Realmente se les va a poder enganchar con el boomerang Lo que pasa es que depende del tamaño que tengas en cada momento Vale, a ver Subamos por aquí Subamos por aquí rápidamente Hay un secreto por aquí, ¿eh? Es arriba Sí, es arriba Es arriba, lo que no sé es dónde ¿Dónde está el secreto? ¿Aquí a la derecha? Sí Pues ahí a la derecha estaba Vale, pues aquí tenemos el último cofre del tesoro de este nivel Reliquia de Esmeralda Esmeralda, Topacio o Rubín Vamos a tirar de Topacio Mira, ahora creo que es la primera vez que tengo para elegir entre las tres Desde que solo me quedan las tres Vale, he pillado la de Topacio porque Supuestamente el nack de Topacio es el más potente Y ya está No hay mucho más que decir Gracias, Ava Gracias Después de haberme liado Ahora que es torna Un poco tarde, pero bueno No vale tarde que nunca Vale Dejadme en paz Dejad de golpearme Voy a tener que bloquear la salida de alguna forma Están los tres titanes, tío Si uno había caído, ¿no? Anda ¿Que este se queda aquí para luchar o qué? Vale, se queda para luchar Pero yo no voy a luchar nada Simplemente vamos a Estar atentos Ojo Madre mía, el nack es de la hostia, ¿eh? Ojo, le voy a meter un puñazo fuerte aquí Buah, buenísima Vamos Uf, al límite, al límite Pues bien Sí, sí Un poco tarde para alegrarte Las reliquias han sido justas Para medir dos metros, ¿eh? Justas Qué casualidad Los titanes escapan por allí Yo por allí no puedo ir Nos toca ir por aquí, vale De momento no hay más cofres Así que por aquí Vamos a seguir por aquí y ya está Vamos a pillar los cristales de la zona Vale Por aquí hay algo No, no parece que haya nada Pues seguimos Vale Vale, bien, bien, bien Vamos detrás de los titanes Supuestamente, no sé No sé a dónde van los titanes Pero sí sé que voy detrás de ellos Vale El boomerang Para estos enemigos pequeños, tío Es la hostia ¿Qué pasa? Ah, vale, vale, vale Que puedo ir por aquí Pensaba que ya no tenía nada que hacer No creo No creo que haya tiempo, ¿vale? Para esto A pesar de que los titanes están escapando Y todo eso, no Creo que no hay tiempo Realmente Creo que da exactamente Creo que da absolutamente igual Vale, pues Anda, mira, Lucas Ryder Y Katrina Viendo cómo escapan los titanes ¿Pero qué? No tenemos tiempo para prisioneros Me ayudó cuando tuve problemas Creo que podemos confiar en ella ¿Confiar en ella? ¿Soy el único que se acuerda de lo de la isla? No creí que Sander os fuera a hacer daño Tenéis que creerme Está bien Pero si nos vuelve a traicionar La culpa será tuya Ya basta Tenemos problemas más graves Como dónde se lleva Sander a los titanes Y qué piensa hacer cuando llegue allí Sigámoslos y descubrámoslo ¿No os parece? Pues sí, pues Nos parece El Nexo Ahí van los titanes Van hacia el interior del cráter ¿Pero qué clase de lugar es este? Nadie lo sabe Se remonta a la época de los altos gobiernes Diez máquinas ¿Y qué hacen? Vete tú a Sander Sander ha estado hablando Vamos, Nack, en marcha Lucas se espera Está siendo impulsivo Dale un minuto Se tranquilizará Bueno, pues capítulo 12-1 Hacia el interior del remolino Estamos acercándonos peligrosamente Al final de este juego Eso es una realidad Que no vamos a negar Vale Cofres Dos Ok Buah No mueren No mueren con el gobernador Pero vamos Poder agarrar a las avispas estas Es de lo mejor que hay Porque eran pesadísimas Mirad con qué velocidad se mueven Os habéis fijado ahí Pues se mueven a esa velocidad Y tienen Pues una gran precisión No, la precisión de los enemigos en difícil Vaya Vale No es mala idea eso De ir desde diferentes Direcciones El pájaro ese no va a hacer nada No Los pájaros no atacan O sí Lo mismo ahora encontramos un pájaro que sí Pero en principio no nos atacan Vale, por aquí podemos ir sin problema Bichos estos fuera Y nos metemos a la cueva Eh, no, no nos metemos a la cueva porque no es una cueva El camino es... Pues ese de ahí Eso era un robot, ¿verdad? Eso era un robot Lo que no sé es dónde se ha metido Ni idea Vamos a ir pillando todo esto Mira Ese sí sé que está ahí Hola, ¿qué tal? Pues bien Parece que bien Parece que bien Ha pillado bastante Estamos con un buen combo, ¿eh? Vale, tú, robot Molesto Caéis un golpe Ya caéis un golpe Con el combo que tengo ahora Caéis un golpe Espero poder mantener el combo La verdad Espero poder mantenerlo Y no perderlo en tonterías O en que me atacan cuatro enemigos a la vez Que es difícil de esquivar No sé por qué Ha inventado una máquina nueva Para controlar a los robots Esos son los tres titanes, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Es lo que intentaba deciros Esa máquina era la última parte del plan de Yurik Nunca la usó Pero está diseñada para hacer más fuertes a los robots Lo que faltaba Como eran débiles Hacerlos más fuertes ¿Cómo? Sander no me lo dijo Lo siento No lo sé Pues claro que no Lucas Sé que no debería haberme fiado de Sander Pero ¿Nunca has confiado en la persona equivocada? Sí Y la próxima vez que confíe en alguien Tendré mucho más cuidado Ojo Lucas, ¿eh? Se pone duro No sé por qué dice Voy detrás de ti Si voy a ir yo delante Era bastante obvio Vale He pasado ahí No me pregunto muy bien Como Eso está cerrado Quizás eso sea el camino fácil Tiene toda la pinta Vale Aquí hay ahora muchísimas trampas No creo que Entramos ahora En una fase de plataforma Bastante Importante Vale, esto baja Vale Pilla esto de ahí Y aquí lo que tenemos Es el primer cofre A no ser que me haya dejado uno Este es el primero ¿Qué tenemos? Dame reliquias Rubí Rubí Solo Rubí Pues nada Pues Rubí Pues solo quedan tres Solo quedan tres Para conseguir el Nack de Rubí Estamos muy cerquita ¿Era el primero? Sí, era el primero Vale Perfecto Avancemos por aquí Vamos a pasar eso Vale Hay que ir por aquí A ver A ver A ver A ver A ver Miramos bien los tiempos A ver Voy a intentar quedarme en el sitio Para que cuando termine de girar Vale Ahora en principio Cuando termine de girar Me voy a dejar aquí de frente Vale Vamos a ver Porque esto de aquí Girando Vale Vale Bien Ojo ahora Vale Y esta gente ya aquí Tío Vale, vale Vale, vale Vale Los robots de Catrina Están por aquí Están por aquí ayudando Cosa que agradezco Bastante Se agradece eso, eh Se agradece que me echen una manita De vez en cuando Vale Vale, hay que ir Había que ir a toda la hostia, eh Vale Los robots de Catrina Ahí están Están de la manita Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias por la ayuda Vale Eh Uff Que gusto, tío Que gusto No combatir solo Me caí Me caí Vale, bien Ahora sí lo hemos hecho bien Si me caigo más Es porque Joder Estoy concentrado Con los puzzles Estos Vale El ojo se iba a pasar por ahí Perfecto El teletransportador Ya se ha cargado de nuevo Uff Uff A ver, a ver, a ver A ver Vale, ahora sí Ahora sí hemos estado bien Y a ver Si nos pone este camino de aquí Supongo que será Para algo Y efectivamente Es para algo Es para conseguir Un cofre Y en lo que cojo Un cofre Pues silencio El móvil Porque el móvil Solo me suena Cuando estoy grabando Es increíble Es increíble No sé cómo Cómo ocurre esto Pero juro que es así Solo suena cuando estoy grabando Vale 18 reliquias De rubí Solo nos quedan dos Para tener NAC de rubí Que no vais a poder verlo Porque no puedo cambiar De NAC Durante la historia Cosa que me parece una mierda Pero bueno Es lo que hay Tampoco depende de mí Vale Vale Aquí no hay nada raro Vamos a pillar esto de aquí Y a ver Vale Vamos a comprarlo Y por aquí Vale Por aquí Supongo que Tendremos que utilizar NAC pequeño Para venirnos por aquí Pegados a la pared Por cierto Sí Quería comprobar Que ya los cofres Están todos Aquí A breve Perfecto Aquí no hay nada mal Todo perfecto Bien Bien Esa parte era sencilla Vamos a ver Cómo continúa Esto Buf Voy a llegar Sí Voy a llegar por poco Vale Ahí nos hemos colado bien Vale Está en principio fácil Esto ya no tan fácil No Eso ya no tan fácil A ver Tomemos esto Con calma Vamos a esperar A que se cargue El teletransportador Vale Para no morir Porque no sé A dónde me voy a sacar Si muero Y vamos a ver esto Porque creo que tengo que A ver A ver Desde abajo Desde abajo Yo no llego A las plataformas de allí Es decir Yo tendría que subir Yo tendría que subir Aquí abajo Y aquí arriba Vale Vale Así Bien 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 Esto No hay nada aquí No Quizás por Quizás por ahí Se llega desde el camino fácil Quién sabe Por aquí no hay nada Vale Continuamos Hombre Robots Mis amigos Los robots ¿Qué tal? ¿Llevaba combo? Sí Algo de combo llevaba Vale Pues Bien Pues más combo ahora Hola ¿Qué pasa cracks? Hombre Ahora Ahora es super robot ¿No? Ahora es ya La hostia Vale Sí Es la hostia A ver Un buen amigo invencible Capítulo 12 2 Llevamos 20 minutos Voy a seguir A ver A ver A ver A ver A ver Tío He perdido El combo O sea que no me hace gracia A ver Pero ya este tío Que Que A ver A este tío Yo le tengo que poder Hacer algo ¿No? Le tengo que destruir El escudo ¿Más? No De eso me he dado cuenta Sí, sí Sube aquí Sube aquí Que me lo habéis visto Cuando ya me estaban destrozando Vale Estos enemigos No puedo hacerles nada Al menos No de momento Vale, vale, vale Vale ¿Y qué hago yo aquí? Se supone que Se supone ¿Cómo se supone Que tengo que pasar? No, no Bueno La idea no es mala ¿Cómo me ha dado? ¿Vale? Vale Vale Lo he tirado por el precipicio Sigue en perfecto estado No, evidentemente no Deberíamos marcharnos Sí Vámonos aquí Vámonos aquí Porque estos robots Tienen pinta de ser Muy, muy chungos Y vamos a tener que hacer Cosas raras como esa Para poder eliminarlos Seguro Eh, hola Secretos ¿Qué tal? Me caigo En serio Pues eso parece Pero no he muerto No he muerto Para eso tenemos El teletransportador Vale Reliquia de esmeralda Reliquia de esmeralda No tenemos otra Así que Vamos a pillarla Nos quedan ocho Para el nace de esmeralda Que será el siguiente Después el de rubia Será el siguiente Pero vamos Sin duda Vale Reliquias Trae para acá Trae para acá Y vamos a ver ¿Qué hacemos con esos dos? Anda, mira Que le puedo tirar esto Estos eran robots normales Vale Hasta que ha aparecido este Lo hará Pues yo empujándolo Por el precipicio Venga Tira para abajo Anda Vale Otro menos Vamos a tener que estar Tirándolos así Todo el rato Parece Pilla aquí Pilla aquí Todo eso Vale Ojo Vamos a calentarlo Ahí está Calentito Y tú también Calentito Vale Y ahora viene este Vamos a quitar Estas rocas primero Y ahora vamos a ver Ven para acá Anda Ahí Ahí No, no Pero no te estés para atrás A ver A ver No hagas tantos movimientos De esquiva Que necesito tirarte Necesito tirarte por aquí Crack Venga Tira para abajo Otro fuera Bien, vale No estamos mal Supongo Da una vista aquí Como muy general No sé He pensado que había Un secreto por aquí No lo hay Hay tres tesoros Ojo No, a mí tampoco Me gusta mucho No, por eso voy a coger Las reliquias Y me voy a ir A toda Hostia Vale Vamos a Vale Y tú Ven para acá Ven para acá Que te vamos a calentar aquí Rápidamente Vale, bien Es bueno ir Calentando el combo Eso es bastante importante Sobre todo no perderlo Tío Lo pierdo con mucha facilidad Anda, mira Esto era un bicho de estos de oro Que da mucha experiencia La verdad A ver Muero Pero a ver Pensaba que en las pequeñas Quizás No iba A quitar Joder No es fácil esta mierda A ver En las pequeñas Quita las plataformas Sí Quita las plataformas Ahora me he caído yo solo Tío Tío Esto ya es Unas ganas De complicar esto Que la verdad Es que no son Para nada necesarias Tío Vaya ganas De complicarlo Todo Tío Vale Puf He llegado He llegado Y menos mal Tenemos por aquí Otro secreto más Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo Y si es una reliquia De rubí Que no lo es Vale Pero hay reliquias De rubí Puf Podría coger la de topacio Voy a pillar la de topacio Iba a decir que si pillaba la de rubí Solo habría quedado una Pero vamos a coger la de topacio Que es realmente más importante Vale Y ahora continuemos Con este maravilloso nivel Se ha ido la música Se ha ido la música No sé Ahí pillamos experiencia Con esas rocas Y ojo aquí Porque se vienen Se vienen los super robots A ver Vamos a reventar esto Porque necesito que esté inútil Venga por acá Vale Vale, tú inútil Ven por acá Te vas Joderísima Vale, ven Ah, mira Podría haberlo tirado por ahí Y también por ahí Joder Tenía bastantes opciones Pilla Pilla reliquias Pilla reliquias Que nos van a hacer falta Ojo porque aquí tenemos Las plataformas Tengo que calcular bien Los tiempos Para Madre mía No me preguntéis Cómo me he salvado de ahí Porque no tengo Ni idea Pero me he salvado Me he salvado Lo hemos hecho Eso es lo importante Wow Wow Vale Tenemos eso cerrado Por la barrera esta Que tienen los robots Estos Que supongo que habrá Alguno por aquí Que no sabrá De eso ahora Supongo que sí Que habrá alguno Se ha abierto Eso normal Parecía una barrera De estas especiales Bueno Quizá la barrera Quizá la barrera Del otro lado Simplemente es para El camino fácil Podría ser Vale Uf No sé por qué No había saltado Bien ahí Eh Secreto ¿Dónde? Hay un secreto No sé dónde De momento Vamos a saltar Por aquí Será por aquí Eh Sí Es por aquí Vale Vale con eso tenemos El último secreto El último tesoro De este nivel Topacio Reliquia de Topacio Trae para acá Vale pues con esto Tenemos ya siete Creo que las mismas Que Esmeralda Creo que las mismas Que reliquias Esmeralda Tenemos Así que bien Vale y ahora Desde aquí Podemos saltar Directamente Hasta aquí Vale bien Vale Eso lo hacemos Bien fácil Y tenemos aquí El super robot De la hostia Que no sé ni por dónde Hay que tirarlo Ah Que vienen ahora De dos en dos Ah pues muy bien Oye Eh Ya empezamos Ya empezamos aquí A liarla un poco Ya aquí estamos Empezando a liarla Porque si empiezan Aquí a atacarme Los dos Y claro Que hago yo Ya empezamos aquí Con las mierdas Tío Dos robots De estos Que están Rotísimos Vale Hay que estar rápido Hay que estar rápidos Vale El problema Es que No sincronicen Sus disparos Si los sincronizan Y disparan Los dos a la vez Es fácil Porque Con un mismo salto Pues puedo llegar A evitar a los dos Pero si me dispara uno Y justo después el otro Ahí es donde está el problema Ahí es donde Se complica De manera importante ¿No? Vale Lo son Nat Doy fe de ello Bueno ya Mejoras a los titanes Ya lo que faltaba ¿No? Hemos querido Muy bien Pues vamos Pues vamos Espera Jure que nunca revelaría Esta cata A ningún extraño Pero sé que es lo que necesitas Para derrotar a Sander Nueva habilidad Nuevo movimiento Nuevo ataque Ojo No sé que será Pero tiene buena pinta Oh Dime que voy a poder Quitarle el escudo A estos inútiles Hostia Es que le voy a tirar Un Kamehameha Me encanta Me encanta Le voy a tirar un Kamehameha A los enemigos Vale Lo que usa es la enganada De puñetazos Y le tira un Kamehameha Ahí al final Tío Pues me parece perfecto Vale Pues con esto Lo vamos a dejar Vale El capítulo 12 de 3 Lo veremos En el siguiente episodio Vale Este lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad